¡Hola, muy buenas, queridos amigos! ¡Aquí vaos con un nuevo capitolito de Chinboxin! Esta pedazo de serie en donde abro cositas compradas en los chinos y son más falsas que un billete de tres pesetas. Y bueno, para hoy tenemos un mazo de cartas de Pokémon, antiguos orígenes, diferente, este es verde, en el que sale Hoopai con cara de cabreado. Y detrás tenemos, creo que es Parkia y Dialgia, si mal no recuerdo. No sé si son estos, porque ya sabéis que yo de Pokémon entiendo un poquito la verdad. Y bueno, vamos a abrir hoy este mazo y a ver qué cartitas nos encontraremos. Y bueno, antes de abrirlo, recordaros que tenéis el canal de Flo Garvead, que es mi canal secundario, aquí abajito más información, y también aquí arribita hay un botoncito ahí, pum, le pincháis y saldrá el canal, le dais y os llevará directamente, que es el canal donde hago, pues, los tutoriales de Flo Garvead. Y nada, una vez dicho esto, comenzamos con el unboxing de esta caja. Y como ya sabéis, viene sin plástico ni nada. Y comenzamos con la enseñanza de cartas de hoy de este unboxing de Pokémon con... ¡Oh! Ecoprazo. ¿Qué es eso? Madre mía, mira. Baraja tres herramientas de Pokémon, cartas de tu pila de descartes en su cubierta. Primera carta, entrenador, artículo. Vale, perfecto. Vamos con la siguiente. Recuperación de energía, otro artículo, entrenador, madre mía. Ponga dos cartas de energía básicas de su pila de descartes en tu mano. Otra carta, entrenador, artículo. Vamos a ver si ahora nos tocan Pokémones interesantes. Vamos, vamos. Vale, ya empezamos a tener cartas repetidas. Ya llevamos, como el otro día abrimos cuatro sobres, si mal no recuerdo, y dos mazos enteros de Pokémon. Así que ya, evidentemente, nos van a salir cada vez más cartas repetidas. A ver si encuentro algún paquete de otro que nos salen los antiguos orígenes y podemos tener cartas distintas. ¡Pam! Un Kirlia, este creo que no lo tengo. Ataque Calm Mind. Hace, en general, 30 daños de este Pokémon. Y tiene su poder psíquico que permite distorsionar el espacio a su alrededor y ver en el futuro. Vale, este creo que sí que le tengo, pero bueno, ya no lo recuerdo. Siguiente carta. Un Persian, este también le tenemos. Aquí el Priest of Persian. Sus músculos ágiles permiten caminar sin hacer ruido. Ataca en un instante, ahí le veis. La verdad es que el dibujo es un poco chorra, porque está ahí como detrás de un banco esperando, un banco del parque. Pero bueno, vamos a por la siguiente carta. Entei. Madre mía, vale, este ya le tenemos. Nos salió, creo que en los sobres. Así que otro legendario repetido. Entei con Bunin rugido. Siguiente carta aún. Clydol. Este creo que no lo tenemos. Ataque Rewind. Delegar evolucionando cada uno de su oponente Pokémon y poner la más alta evolución etapa tarjeta en ella, en la mano de tu oponente. Hyper Beam. Lanza una moneda y sale cara. Descarta una energía unida al de tu oponente Pokémon activo. Se dice que se origina muñecos de barro hechas por un antiguo civilización. Vale, sí le tenemos también. Madre mía, me está tocando todas las cartas repetidas. Vamos a por la siguiente. Está aquí un Malamar. Madre mía, este sí que no le tenemos. No me suena nada. Malamar, ahí el calamar maligno. Entangling Control. Interruptor 1 de banca de tu rival Pokémon con su Pokémon activo. ¿Interruptor 1? El nuevo activo Pokémon es ahora Confusa. Muy bien. Y Tentacle Papelera. Pongo una carta de tu pila de descartes en tu mano. ¿Vale? Y dice... Atreve presa cercana con hipnótica movimientos. Luego envuelve sus tentáculos a su alrededor antes de terminar fuera con los fluidos digestivos. Bueno, esto es una guarrería de Pokémon, pero vale, muy bien. Vamos a por el siguiente. Siguiente, un Meowth. Ya le tenemos, Lighthouse. Este Pokémon tiene cualquier energía que se le atribuye. Este ataque hace 20 puntos de daño más. Adorar los objetos redondos. Se pase a las calles en las noches a buscar monedas sueltas caído. Aquí está, Meowth. Y ya le tenemos. Siguiente, un Reciclador de Energía. Este no le tenemos. Baraja 5 cartas de energía básicas de su pila de descartes en su cubierta. Vale, muy bien. Otra cartita más de artículo. Vamos a por el siguiente. Siguiente, un Combi. Oh, ¿qué es esta cosa más fea? Tres panales de abeja y juntos con alas. Madre mía. A lo mejor son tres avispas metidas en el panal. No sé, una cosa muy rara. Picadura de insecto. Recoge y entrega miel a su colonia. Por la noche, se agrupan para formar una colmena y dormir. Vale, parece que sí. Que son bichos que se meten ahí en la colmena y se van de farra por ahí. O sea, hay metido. No sé, la verdad es que es un Pokémon bastante horrible. Pero bueno, siguiente Pokémon, un... Un no. Este creo que sí que le tenemos o no lo tenemos, no lo sé. Carta de despedida. Capacidad. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, si este Pokémon está en su banco, es posible que descartas esta Pokémon y todas las cartas que se le atribuye. Esto hace, no cuenta como un knockout. Si lo haces, roba una carta. Y tiene ataque, poder oculto, como los juegos de Pokémon, evidentemente. Dice que con la forma de escritura antigua, es un gran misterio si el lenguaje o unknown llegó primero. Aquí dice que si el unknown llegó antes que la escritura y a partir de los unknown, pues empezaron a escribir la gente. Bueno, ni idea, no lo sé. Pero bueno, vale. Siguiente carta, un... Registir. Madre mía, creo que ya tenemos 4, 5 o 7, no lo sé. Pero este ya lo tenemos repetido. Siguiente, un... Ibi, 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 con taco, ¿eh? Y embestida, gracias a su composición genética inestable arriba, está oculta especiales de Pokémon. Muchos diferentes evoluciones posibles. Es la descripción más absurda y asquerosa que cae en todas las cartas que hemos abierto. La verdad es que es súper horrible, ¿eh? Pero súper horrible, además. Ni siquiera entra dentro del cuadro de descripción. O sea que es absurda. Vamos a para la siguiente carta, un... Larvesta. También la tenemos con combustión. Seguimos más cartitas, un... Baltoid con bofetada y ataque spin. Se han dejado aquí un hueco sin escribir nada. No sé si aquí iría algo o que os han hecho doble espacio. No sé lo que han hecho aquí. Se mueve girando sobre su pie. Es un Pokémon raro que era descubierto en las ruinas antiguas. Vale, pues aquí está Baltoid. Tenemos a este y a su evolución. Vamos a para la siguiente, un... Veldum. Vale, aquí al contrario. Aquí han imprimido con un espaciado arriba. Pues aquí se han dejado el hueco abajo. Ataque Ram y ataque Spinning. Ya está, no tiene más. Se conversa con otros por pulsos magnéticos. En un enjambre se mueven al unísono. Siguiente cartita. Ariados. Aquí está. Como indica la evolución de Odis, Ariados. Pokémon contra Ariados. Vamos a por la siguiente. Una... Ciudad. Faded. Ciudad Faded. Que dice que en cualquier momento, entre las vueltas, poner dos contadores de daño en cada mega evolución. Pokémon. Bueno, o sea, aquí tenemos una ciudad de estadio. Venga, vamos. Siguiente cartita. Una... Mmm... Nivel de bola. Wow. Busca en tu mazo un Pokémon con 90 HP o menos. Muéstrala y ponla en tu mano. Baraja tu mazo después. Siguiente carta. Un... Balto. Balto y repetido otra vez en el mismo mazo. Siguiente un... Espinarak. Madre mía. También lo tenemos. Siguiente carta. Un... Porygon. También. Le tenemos con su ataque de data check. Y su descripción que, si mal recuerdo, era una locura. Que es que un Pokémon que consiste enteramente código de programación es capaz de moverse libremente en el cielo de espacio. Bueno, pues ahí lo llevas. Porygon... Zeta. Porygonero. Siguiente carta. Un... Magical. Epopeyas. Posh. También lo tenemos repetido. Siguiente carta. Un... Un... Repetido. Ni me lo mando. ¿Por qué me he dicho que el niño va a tener estas cartas? Vamos a ver la siguiente. Un... Wow. Wow. Ataque agarra metal y puño bala. Voltear dos monedas. Este ataque hace 20 más de daño por cada cabezas. Y dice que está formado por dos Beldum Unión. Sus dos cerebros están vinculados. Amplificando su psíquica poder. Vale. Se juntan dos Beldum y se forma un Metan. Siguiente cartita. Un... Gumi. Gumi. Agua de down. Ataque agua de down. Bueno, capacidad agua de down. Siempre que se adjunta una carta de energía de su mano a este Pokémon. Puedes buscar en tu mazo para Gumi. Y ponla en tu banca. A la Toria o tu mazo después. Ahí le tiene así con su ataque estampida. Y vamos a ver que tiene... Está cubierto de una membrana viscosa que hace que los golpes o patadas. Deslizan que sin causar daño. Vale. Ahí le llevas. Siguiente cartita. Uuuh. Bosque de las plantas gigantes. No sé si me suena tenerle. Pokémon de planta cada jugador puede evolucionar durante su o su primer turno. O el turno que él o ella ha jugado a los Pokémon. Sí. Sí lo tenemos. Un léxico espléndido de la lengua de Cervantes. Seguimos. Más cartitas. Uuuh. Pum. Energía. Recuperación de energía. Guau. Flash energía. De esta no tenemos ninguna. Esta tarjeta solo se puede conectar a Pokémon de eléctrico. Esta tarjeta proporciona energía solo mientras esta tarjeta está unido a una Pokémon. El Pokémon. Esta carta se adjunta a... No tiene ninguna debilidad. Si esta carta se adjunta a que no sea un Pokémon nada, desea esta tarjeta. Me sorprende cada vez más las descripciones de estas cartas, sinceramente. O sea, yo no sé quién ha traducido esto. Siguiente cartas. ¡Vum! Se ninja. ¡Wow! Este creo que sí que lo tenemos. Ataque lluvia maldito. Ponga un contador de daño en cada uno de su oponente de Pokémon. Cambia este Pokémon con uno de su Pokémon en banca. ¿Vale? Y Scream Hopeless, que es el ataque. Este ataque hace 50 puntos de daño por el número de contadores de daño en este Pokémon. ¡Wow! Buen ataque, ¿eh? Y dice que un Pokémon más peculiar que parece de alguna manera en una Pokéball cuando un Nincada evoluciona. Bueno, pues ahí está. Evoluciona, se muere y aparece este sincha. Y ya es la siguiente carta. La última. La carta holográfica, preciosa, bonita, extraña, rara. Es ni más ni menos que un... ¡Wow! ¡Dowblade! 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 ¿Qué es esto? ¡Dowblade! Vale, parecen dos espadas. Pero bueno, la verdad es que es muy bonita esta carta. Aquí, mira, 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 qué espectito. Tiene ahí el gráfico. Que arregla preciosa. Tiene ataque cuchillas de doble, que dice que voltear dos monedas... Este ataque hace 30 puntos de daño por número de cabezas. Ahí le llevas... Su descripción dice... Cuando Horned evoluciona, se divide en dos espadas que cooperan a través de la telepatía para coordinar ataques y reducir sus enemigos para cintas. Vale, pues ya está. Aquí está. Doble, última cartita que tenemos. Cartita holográfica. La verdad es que siempre digo lo mismo. Son preciosas, son muy bonitas. Aunque sea aquí más cutres y más falsas que la leche, pues son bonitas. Y bueno, chicos, hemos acabado hoy el unboxing. Así que, poco más que decir que gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que un like se agradece. Comentarme qué os ha parecido. Compartirlo con vuestros amigos. Y prometo que en próximos episodios intentaré buscar cosas diferentes a Pokémon, pero es muy costoso y muy difícil de encontrarlo porque ya lo he dicho que el auge de Pokémon está aquí, está hiperado totalmente y solo hay cosas de Pokémon. Pero intentaré buscar por el internet o por ahí cositas diferentes para traer a esta serie de Cheapboxing que es la leche. Y nada más. Que gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cheapboxing. Chao. Chao.